El gaming ahorita en el 2023 es una porquería, wey Y te voy a decir por qué Imagínate que tu médico te dice esto Lamentamos que las medicinas que les hayamos vendido en el pasado no hayan funcionado Pero estas tabletas de tentramitrozón son una historia completamente diferente A pesar de que la fórmula no ha sido completada y ni siquiera ha sido probada Estamos conscientes de que los efectos secundarios que ponen su vida en riesgo Solo suceden el 90% de las veces A pesar de eso nos encantaría que nos la pagara por adelantado Porque nos haría muy felices llenarnos los bolsillos de dinero a pesar de su bienestar No, pues donde pago Y esto fue diferente a los juegos de servicio en vivo o los live service games LSGs, así les voy a decir el resto del video Que es un nombre muy largo, ok Por si no lo sabes los LSGs son unos juegos que te venden Con la promesa de que en algún momento van a empezar a agregarle contenido O le van a agregar DLC O le van a agregar nuevos personajes Le van a pulir, le van a corregir errores Cielos, que macizo Entiendes a lo que me refiero, no? Te está viniendo algo incompleto Con la promesa de que al final le van a corregir Y lo van a hacer, lo van a pulir Te están viniendo un cacho de carbón Y te están diciendo Te prometo que en algún futuro esto va a ser un hermoso día ¿A poco sí, Thilin? ¿A poco sí? ¿Y esto cómo tiene que ver con que el estado del gaming ahorita sea una reverenda cochinada? Muy fácil Déjame explicar Todo empieza en el 2002 Cuando Microsoft sacó el Xbox Live O sea, wey, esto cambió la industria de los videojuegos Pasamos de épocas de jugar en nuestro Nintendo 64 Nuestro Super Nintendo El Playstation 2 Creo que era lo más avanzado que había en el mercado Sí, wey, o sea, pasamos de jugar juegos en consolas bien culeras y viejas Obviamente les tengo cariño, están muy bonitos Pero todo era revolucionario, cabrón Imagínate, no todos tienen acceso al internet Es el 2002, wey, es la época donde o tenías internet o tenías teléfono, ¿no? Podías tener ambos al mismo tiempo No se vale, mija No se vale A menos que tuvieras dos líneas Y eso era de ricos Imagínate, antes tenías que decirle a tu vecino Oye, vente a mi casa, siéntate aquí conmigo y vamos a jugar Eso cambió completamente con estos servicios de internet Ahora, cada quien estaba en su casa Podíamos jugar, nos podíamos estar divirtiendo Y jiji, jajaja Y todos felices ¿Verdad? Sí Pero, un día, un juego que se llama Mecha Soul sacó el primer DLC por 5 dólares Cobró 5 dólares para poder obtener una actualización de su juego Y cuando Mecha Soul logró vender su primer DLC por 5 dólares Fue cuando a Microsoft se le abrieron los ojos ¡Dinero! ¡El dinero! 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 ¡Aprende algo! ¡Dinero! Nos vamos a ser millonarios Y sí, tenían razón, wey Metieron la lanísima del mundo Microsoft se fue full con los servicios en línea Sacaron Xbox Live Gold Creo que te incluía un mes en el 360 Pero tenías que pagar 50 dólares Para tener la suscripción de un año Que si eras un niño como yo y en esa época no tenías un ingreso Le tenías que rogar a mami y papi para que te regalaran eso de cumpleaños ¡No tengo elección! En cuanto a dólares era mucho dinero Imagínate ahora que tienes que tener una conexión a internet Que ya dijimos que era una época donde no todos tenían acceso a él Tenías que tener un Xbox 360 Tenías que tener un juego que se pudiera jugar en línea Tenías que tener la suscripción para poder jugar ese juego Y aparte de eso tenías que tener el microfonito para que pudieras escuchar a otros adultos Diciéndote ¡Ah niño! ¡Me cogí a tu mamá! O cosas como de ¡Cállate pinche chamaco! Y tú nada más pudieras pensar como ¡Oh Dios mío! ¡Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida! ¡Esto ya no es divertido! ¡Es triste! La verdad yo me divertía mucho en esa época Y aquí como consumidores nos empezamos a preguntar Oye Microsoft ¿Por qué necesito tanto dinero para escuchar adultos decir que se han cogido a mi santa madre? Porque nos empezamos a dar cuenta que personas que juegan en otras plataformas Como en una computadora Ellos no tenían que pagar 50 dólares Y no solo eso, los juegos eran más baratos ¿Y qué fue lo que hizo Microsoft? Pues nada ¿O qué me van a demandar? De hecho van a pasar varios años antes de que la gente entienda cómo funciona el internet Así que mientras tanto les vamos a seguir quitando su dinero Pero cuando nos dimos cuenta de esto el daño ya estaba hecho Sony también empezó a cobrar su servicio Hoy en día Nintendo también cobra el suyo Porque se dieron cuenta que es dinero gratis Realmente estamos pagándoles por un servicio que no les cuesta nada mantener Y es por eso que ahorita todos estos servicios te incluyen de que Una librería de juegos O juegos gratis cada mes O vas a poder tener consolas virtuales Porque ellos saben que esto es una porquería Y ahorita nosotros ya sabemos que no les cuesta nada Y que realmente nada más nos están exprimiendo nuestro dinero Sí Microsoft, gracias por hacer que los demás se rebajen a tu nivel Y ahora todos intenten ordeñarnos y exprimirnos hasta el último centavo de nuestras carteras Y por si fuera poco ya habían tomado el primer trago del elixir dorado Ya se les habían llenado los ojitos con ese feeling de ¡DINERO! ¡DEMONI! Tenían oro en los ojos Y su avaricia tomó el control de ellos No sé, los que tuvieron Xbox 360 No sé si se acuerdan cuando cambiaron a la tienda esta virtual al Xbox ¿Cómo se llamaba? La New Xbox Experience Esta chingadera wey Y este es un momento donde el gaming empieza a cambiar para siempre Porque Microsoft empezó a meter DLCs cosméticos Ni siquiera eran para que tuvieras nuevos personajes O para que fuera más contenido No, literalmente era algo completamente visual Que tuvieras una gorra O que tuvieras una playera O lentes de Michael Jackson Que tuvieras sombreros O zapatos O camisas O vestidos O peinados Cualquier tontería Pero no era nada útil en un juego Y nosotros como consumidores dijimos ¡Fuck it yes wey! Ten nuestro dinero Fue lo que hicieron las demás empresas Pues lo mismo Era dinero gratis No podíamos dejar que se quedaran con todo ellos Entonces tuvimos que copiar el modelo de negocio Sushi y Yakime Shionigiri Mitsubishi, Susako y Subaru Todas empezaron a sacar sus propios DLCs Sus propias microtransacciones Fue la época dorada de Blizzard Donde World of Warcraft estaba como en el tope del mercado Aparte, lo mismito Tenías que pagar una suscripción Más mensual Si querías ser parte de los niños cool Que jugaban WoW Así es Damas y caballeros WoW Fue el primer LSG en la historia Bueno, no fue el primero Pero realmente yo creo que fue el primero Que exitosamente logró Sedimentarse en el mercado Como un buen LSG Que realmente era divertido Que realmente era un muy buen juego Pero a pesar de que era muy claro jugarlo La gente decía ¡Sí! Lo quiero jugar Y lo pagaban Redobles de tambores Saludemos a la época De los juegos de servicio en vivo Aquí es cuando llegan al mercado Y llegan para quedarse Las empresas vieron que es dinero fácil Que es dinero gratis Suscripciones Suscripciones a servicios Gaming en la nube Microtransacciones Criptojuegos Pases de temporada Pases de batalla Se empezaron a agregar Más y 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 más Oh Se me atoró ahí Pero bueno Como les decía Esta basura fue la que se volvió El meta de la industria De los videojuegos Porque las empresas AAA Se dieron cuenta De que no solo puedes hacer dinero Al inicio de la vida de un juego Sino que también lo puedes hacer A lo largo De todo su Ciclo de vida Los juegos se empezaron a ofrecer Experiencias de 800 horas de gameplay De 1600 horas de gameplay Tienes una rejugabilidad infinita Antes era más de un inicio Un final Y ahí se terminaba la experiencia Y no malinterpreten Sé que hay gente que le quiere meter De que 800 o 2000 horas De su vida a un videojuego Y no está mal No hay nada de malo con eso El problema es cuando Esas 800 o 2000 horas Son de grandeo Y no de Diversión Cuando te das cuenta De que le has dedicado 3000 horas a un videojuego Y que ya no te estás divirtiendo Es cuando te tienes que alejar Tantito de la pantalla Sentarte Respirar Y decir Estoy tirando mi vida A la basura La cultura de estas empresas Pasó de Cómo hacer juegos divertidos Que todos quieren jugar A cómo hacer juegos infinitos Que podamos monetizar A tal punto Que han sacrificado Features de videojuegos Que han cambiado el diseño Nada más para meterle Formas de monetización Como lo que pasó Con Overwatch 2 Que dijeron Oh no Se nos está acabando el dinero Así que vamos a quitar Todo esto Que prometimos La campaña De single player Y al final Dijeron Pero Les vamos a meter Esta tienda Donde pueden comprar Cosméticos Adult Pass Y su Season Pass Quien Si entienden A qué me refiero Y en mi opinión Si eres una persona Que es adicta A los sistemas de lootboxes Que por si no lo sabías Están diseñados Para ser exactamente igual A las slot machines De los casinos La verdad Uno Si no lo sabías Lo lamento Deberías de tomar ayuda Porque esto realmente Es una adicción Y si ya lo sabías Si aún así eres adicto Entonces simplemente Eres un idiota Pero si tienes el dinero De fomentar ese vicio Entonces quien soy yo Para decirte que no lo hagas Sigue tirando tu dinero Ahí hermano Lo que si les voy a decir A los dos Y sin afán de ofender Con todo el respeto Del mundo No cabe duda Que es un estúpido Porque es por su culpa Es cuando ustedes Le dan dinero A estas empresas Como a Tencent A Supercell A Activision A Bungie A los que sea Que hicieron MapleStory O los que hicieron Warframe Es cuando ustedes Le dan dinero A estas empresas Que le están diciendo Si esto es lo que yo quiero Como consumidor Denme más de esto Necesito Más lootboxes Más formas de monetización Más tardes Así que vienes Por tu dosis diaria ¿Me conoces bien? No te preocupes Ya sabes como es esto Si Nada más firma esos papeles Por favor Vete poniendo un 4 Bájate los pantalones Me entiendes no En realidad Si están haciendo dinero No hay razón Para no seguirlo haciéndolo Sería idiota Desde un punto de vista financiero Y por si fuera poco Estos juegos Cuando salen Salen al mercado Incompletos Rotos Con un chingo de errores Y la gente En vez de alejarse De este tipo de juegos Los compra Y los compra en preventas Pequeña metida Entre la rajada Se me olvidó mencionar El contexto de estas imágenes Este videojuego Hizo una preventa Y prometieron Una mochila Hecha de una tela De muy buena calidad Se veía muy bonita Pero al final Entregaron una porquería Entregaron una bolsa De plástico Que valía Nada Un dólar Si acaso Al final Cuando los gamers Se enojaron Y empezaron a reclamar Lo que dijo Bethesda Fue Lo sentimos Pero bueno Aquí tengan 5 dólares En compensación Y si nos dan Su información personal Nombre, teléfono Y dirección Podremos hacer algo Con respecto a las mochilas Para que al final Liquearan toda esa información Bueno ya De regreso el video Y compra la versión De lujo Y la versión deluxe Y la versión premium Y la que me incluye No sé qué chingados Y huevos de toro Y la que me incluye Pelos de mi mamá No solo eso La empresa que se los está vendiendo Es la misma empresa Que ya te he visto La cara varias veces Que es famosa Por esos sistemas Basura de monetización Que es famosa Por sacar juegos rotos Y la gente aún así La gente idiota Güey La verdad Parecen tontos La gente todavía va Y los compra Una y otra Y otra Y otra vez Claro no todo es malo Hay juegos que realmente cumplen Con lo que prometen El problema es que se ha vuelto El buscar un diamante En una mina de carbón Tienes que rascar Y quitar toda la basura Para llegar a lo bueno De hecho en mi opinión Los LSGs no son malos El problema es como Los están explotando Y abusando De los sistemas de monetización Para meterlo en todos los juegos Cuando no lo necesitan Las empresas Triple A se excusan En que tienen que pagar salarios En que tienen que pagar Marketing Costos de infraestructura Etcétera Etcétera Pero sabemos que eso es Mentira Mentira Tú me enamoraste A base de mentira Antes de que todos me digan Ah sí, sí es mentira Muéstrame los números Güey, no tengo que ver los números Y te voy a decir por Los juegos desde hace tiempo Son el mismo Marechito 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 Juego Assassin's Creed Lo jugué yo hace 10 años Y ha sido el mismo Assassin's Creed Hasta ahorita Pokémon Yo lo jugué hace 10 años Y ha sido el mismo Pokémon Hasta ahorita Esos juegos franquicias Han sido exactamente Los mismos Y el mercado está lleno de copias De plagios De basuras Si no me crees Halo 1, 2 y 3 Muy buenos Bungie era todavía un estudio independiente Pero Microsoft los compró Y después salió Halo UDST Y Halo no sé qué Y Halo Wars Y Halo Chichi Y Halo Nalga Y Halo Kulo Al final Es el mismo Halo FIFA ha sido el mismo juego desde hace años Pokémon ha sido el mismo juego desde hace años Call of Duty ha sido el mismo juego desde hace años Assassin's Creed ha sido el mismo juego desde hace años Hay muy pocos videojuegos que realmente están innovando Y yo creo que esos son los juegos independientes Son los estudios pequeños Realmente se les está prendiendo el cojo Van a girar su ardilla para que su videojuego Resalte en una industria que está llena de tanta basura El mercado se ha llenado de plagios de juegos exitosos Como Stardew Valley Terraria Minecraft Mongo Cualquier juego nuevo que sale que es exitoso Boom En una semana, un mes ya tienes plagios Y este es el problema Las empresas AAA ahorita se están enfocando más en cómo monetizar un videojuego En vez de cómo hacerlo más divertido Pero desde un punto de vista financiero Claro que es lo más inteligente Se están llenando los bolsillos de dinero El problema es que lo hacen a costa del consumidor Están usando prácticas poco éticas Como las lootboxes Y en mi opinión esto es lo que le está haciendo daño a la industria del gaming Ahorita los juegos ya se están volviendo más En cómo te van a intentar mantener ahí atrapado Durante miles o cientos y cientos de horas En vez de cómo te quieren dar una experiencia única Juegos independientes que solo son una experiencia Son cosas que tienen un inicio, un final y se terminó Pero esos juegos como el nuevo Diablo El nuevo Call of Duty El nuevo Counter Strike League of Legends No es que sean malos juegos El problema son las prácticas de monetización que se están aplicando en toda la industria Porque aquí el verdadero culpable eres tú consumidor Mientras tú le sigas dando el dinero a estas empresas Lo único que ellos están entendiendo es esto es lo que ellos quieren Esto es lo que nosotros tenemos que seguir dándoles Bienvenidos a la junta anual para decidir cómo vamos a abusar de los consumidores este año Ideas Cábrales cada minuto Hay que cobrarles por cada mensaje en el chat ¿Y qué tal si este año sí entregamos lo que prometimos? ¿Quién dijo eso? Perdón, jase Ven acá ¿Qué crees que somos? ¿Justos? No, lo siento mucho ¿Quién invitó a Mister? El consumidor va primero a la reunión Perdón, no salí del lugar Antes de que te vayas Ya sabes qué hacer Por el final es eso Mientras nosotros le sigamos dando dinero Las empresas van a seguir diciendo Ok, pues te voy a seguir dando LSGs Te voy a seguir dando contenido roto Te voy a seguir haciendo preventas Te voy a seguir haciendo promesas de cosas que tal vez nunca salgan Y al final los únicos que seguimos saliendo afectados Somos nosotros, los gamers Y antes de que me digan algo sobre cualquier cosa que los pudo haber triteado sobre este video Déjenme decirles una cosa Uno, ya vieron hasta el final Se la pelan Y dos Cabrón, deja de defenderlos wey Te estoy defendiendo a ti el consumidor Mereces ser tratado mejor Gracias Si te gustó el video Por favor ayúdame con un like Y con una suscripción ahí abajo Estoy intentando llegar a los mil suscriptores antes de que termine el año Si tienes alguna recomendación para algo que te gustaría que yo hable Déjamelo saber ahí en los comentarios Y te hice reír aunque sea una vez Acá abajo te dejo otro de mis sketch Y nos vemos en el siguiente video Gracias